Viene de la zona al faro, brota, combrado, 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 con soñado Y hasta se quita el sombrero, y hasta se quita el sombrero Y ya no se sombrero Hoy se casó el cuirin la coche Hoy se casó el cuirin la coche No puedo si pintar un mar, es que está volviendo No puedo si pintar un mar, es que está volviendo Algo a otro desirio, a mi amor por el camino Arriba a las que no, en esa mano no es que no En esa mano no es que no, en esa mano no es que no En esa persona no está Por ese caso el guí de la noche Con la red de la bombosa, la bombosa se libera Allá por la bombosa, la bombosa se libera Allá por la bombosa ¡Venga! ¡Venga! Con la bombosa se libera En esa persona no es que no, en esa persona no es que no En esa persona no es que no, en esa persona no es que no En esa mano no es que no, en esa persona no es que no ¡Suscríbete al canal!